¡Siga su grito! Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón Para olvidarte He buscado una razón Para odiarte Y no puedo Porque de pronto a mi mente viene Malditos bellos momentos Y yo sé llorar Y sentir en mi soledad Que no valgo nada Sin ti Por ti no viene a mi mente Con estos tristes momentos Me duele tanto, no te das cuenta Me estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti De tus puños y letras Robert Muñoz Y así viene Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti He buscado una razón Para olvidarte He buscado una razón Para odiarte Y no puedo Porque de pronto mi mente viene Malditos bellos momentos Y así llorar Y así llorar Y sentir en mi soledad Que no valgo nada Sin ti Y mi vida viene a mi mente, con estos tristes momentos Te duele tanto, no te das cuenta, te estás matando poquito a poco Y siento que no puedo vivir sin ti Y siento que no puedo vivir sin ti Y grito, grito, grito Y el grito de Henry Sierra viene Y una otra vez La gritó y su chela Y agradecimos gracias señalas y señales Chicos conmigo ya, hasta pronto Se queda, se queda la orquesta